Música Hablamos del espacio, tránsito entre todos que lo tiene como protagonista Juan Pedro Larraburu que está del otro lado de la línea Juan Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido Andrés Santos, te saluda Hola Andrea, buen día a vos, buen día a toda la audiencia y el Zoom nos fue una mala pasada, pero acá estamos por teléfono Sí, no nos pudimos conectar, algún problema de audio teníamos pero bueno, viste que la tecnología tiene estas cosas específicamente Bueno Juan, a ver, un tema muy interesante me comentaba aquí Nano, el productor, vas a traer hoy para comentar y tiene que ver con las distracciones al volante que al parecer cada vez son más Justamente hablando de tecnología, lo que vos decías Andrea vamos a hablar de las distracciones de la más importante que tenemos hoy en día el uso del celular al conducir Realmente a veces hemos charlado en alguna pasada en algún otro micro del celular pero así muy de vez en cuando y hoy vamos a hablar del celular pero también del celular dentro de la ciudad porque una cosa tiene que ver también el celular dentro de la ciudad y en otra también la distancia y demás cuando andamos en ruta que incrementa muchísimo más la peligrosidad del celular cuando lo vamos usando vos sabés bien que más de una vez se ha dicho que la principal causa de infracción a quienes van conduciendo es el uso del celular y realmente yo creo que lo minimizamos que ha hecho parte de nuestra vida de una manera tan grande que no nos tomamos el tiempo de detenernos para contestar una llamada entonces yo te quería dejar yo sé que los chicos ahí tienen algunos gráficos que yo les pasé sí, estamos compartiendo le contamos a la gente de la radio que estamos compartiendo unas placas que nos has acercado pero bueno, describinos un poco de lo que se tratan bueno, esas placas que van a ir viendo ahí tienen que ver con nos vamos adaptando también porque es mucho más fácil cuando estamos todos ahí y haciéndolo, ¿no? pero digo, las placas que yo te pasé ahí tiene que ver la cantidad de veces que uno tiene más posibilidad de tener un accidente y nosotros, conduciendo con el celular vamos a tener entre 5 y 10 veces más posibilidad de sufrir un accidente aquel que conduce mientras habla por un celular tiene la misma posibilidad muchas veces de tener la posibilidad de chocar tanto como aquel que conduce en estado de ebriedad claro, porque son segunditos que uno por ahí corre la vista pero que pueden ser cruciales qué bueno, me encanta cuando vos me vas tirando pasos así parecemos palermo y barros de chelote en alguna época eso de los segundos es fundamental, Andrea, lo que vos decís porque creemos que no tenemos nada que ver y realmente se retarda mucho la situación al volante mirá, agarrar el celular y ir hablando por celular aunque creamos que lo vamos haciendo bien incluso en manos libres tenemos un aumento de 0,7 segundos para poder hacer una frenada es decir, para cuando queramos frenar lo vamos a frenar pero algo muy importante también vamos a perder el 40% de las señales que a nuestro alrededor van pasando mientras hablamos por teléfono porque indudablemente vamos a ir concentrados en el hablar por teléfono hay un spot publicitario español muy bueno y acá volvemos a lo mismo ¿qué nos está faltando en la Argentina, en la provincia y en Tandil? señales y campañas viales en España hay un spot publicitario en donde una persona va a sacar su carnet de conducir el clásico, el de acá, el de esquivar los conitos pero mientras tanto tiene que ir contestando a través de su celular preguntas que le hace el instructor obviamente tira todos los conitos claro, pero la capacidad de atención está dividida lógicamente claro entonces ahí también en esa situación hay una enseñanza absoluta mientras uno maneja hablando por celular va perdiendo el 40% de las situaciones de lo que está sucediendo al costado y alrededor de lo que va pasando aumenta, disminuye la velocidad es decir, tiene una disminución bruja de la velocidad cuando vamos manejando por eso que se puede producir un choque cuando vemos además otra situación muy grave ustedes suben una nota el eco multimedio sube una nota de un choque y muchos de los comentarios que hay en Facebook o en el portal de noticias tienen que ver que la gente que está escribiendo lo culpa a quien iba conduciendo porque dice seguro iba con el volante tú iba con el teléfono sí, sí estamos muy enojados con ese tema y otra cosa mientras hablamos por celular y conducemos aumentan nuestra frecuencia cardíaca esto es maravilloso para preguntárselo al doctor Tic un día pero es realmente increíble la adrenalina que nos produce manejar, hablar por teléfono todo a la vez es increíble ni hablar si mantienes una discusión con el interlocutor eso es terrible imagínate tener las pulsaciones a 180 y lo más probable es que te termines chocando algo que va adelante es maravilloso lo que vos decís porque una cosa es una charla normal que nosotros podemos tener y otra cosa es cuando estamos absolutamente enojados y sabemos que se acelera ya de por sí el corazón así que imagínate discutiendo mientras manejamos adentro de la ciudad con alguien que va adelante de nosotros y vamos sin mirar lo que va sucediendo al costado lo más probable es que tengamos un accidente y realmente estamos dándole todas las posibilidades a que ello suceda 10 veces más posibilidades tenemos de tener un accidente si no lo hacemos Juan Pedro a ver ¿cuál sería el consejo? porque hay muchos dentro de los que me incluyo que vivimos conectados también que por ahí hay profesiones oficios que así lo requieren ¿cuál es el consejo al momento de subir el auto? porque bueno hay tecnología que te permite decir bueno lo silencio totalmente como para que ningún bip me haga ya instantáneamente ir a contestarlo ¿esa sería una estrategia? ¿qué se podría implementar? sí absolutamente es una estrategia bueno hay autos que traen pantalla que muchos de ellos no permiten utilizar la pantalla mientras el auto está en movimiento eso es una clara situación un claro ejemplo de no distraerse al volante porque claro alguien me puede decir sí pero el acompañante lo puede hacer bueno no está permitido hay autos que no te dejan utilizar la pantalla a lo que vos decís y la distracción absoluta vamos a suponer y vamos a hacer un ejemplo gráfico vamos a ubicar geográficamente en la cuadra del eco de Tandil ¿sí? lo vamos a ubicar en Yrigoyen y Pinto vamos a suponer que venimos por Pinto doblamos por Yrigoyen suena tu celular Andrea o el mío para si no abrimos ninguna susceptibilidad y voy manejando mientras yo miré al teléfono y agarré para ver quién me mandó ese mensajito ya prácticamente voy a estar frente al eco y si intenté abrirlo para ver qué me dice ya lo pasé Aleco voy a estar llegando a la esquina claro ¿sí? todo ese tiempo toda esta cuadra que parece nada lo vamos a hacer sin mirar vos nano cualquiera de los chicos del piso puede estar saliendo a subirse a su auto y vos que vas pasando no nos vas a ver que están subiendo al auto ni hablar de alguien que intenta cruzar mal vamos a suponer y creo que también es auspiciante alguien cruza del eco a la copia pum no lo vemos definitivamente vamos a suponer lo que vos decías Andrea alguien está enojado y quiere hablar por teléfono nos vamos a ubicar en Belgrano y Rodríguez esto lo voy a hacer gráfico para después poder subirlo para que los chicos lo puedan editar para tener una ubicación geográfica de lo que digo vamos a suponer que estamos en Rodríguez y Belgrano quiero discutir con alguien por teléfono mientras voy manejando agarro el teléfono busco la agenda y busco a Andrea Sánchez para mandarle un mensaje de texto o llamarla yo no pasé la municipalidad y 227 metros dentro de la ciudad sin ver salieron los chicos de la escuela si, si, si tal cual todo lo que suceda una locura si uno no se da cuenta pero se abstrae en un tiempo que para uno pueden llegar a ser segundos en realidad lo son pero cronológicamente pero bueno la distancia que recorre la verdad es complicada y puede encontrar obstáculos personas bueno absolutamente de todo absolutamente retarda el frenado retarda 0,7 segundos el frenado recordemos que nosotros absolutamente en condiciones normales frenamos en 0,5 si vamos hablando por teléfono se va a sumar 0,7 es decir que vamos a frenar en 1,2 segundos que quiere decir que no vamos a frenar vamos a frenar pero vamos a chocar contra algo vamos a duplicar nuestra tardanza en frenar cuando vamos hablando por celular lo ideal es lo que dice Andrea Sánchez subo al vehículo y pongo mi teléfono en silencio o si me suena antes de mirarlo estaciono busco porque ¿sabes qué? no hay ninguna llamada que pueda distraernos y que no nos pueda hacer demorar 3 minutos en atenderlo ¿cuánto podemos tardar de nuestra casa al centro o de nuestra casa en cruzar todo Tandil? no más de 5 o 10 minutos nada de eso nos va a hacer que podamos provocar una tragedia o que nosotros mismos rompamos nuestro auto si querés ir a los materiales si claro claro si por supuesto por supuesto nada tan importante que detener el auto para poder atender una llamada y ver cómo es porque si vemos quién es casi que estamos también a veces viste que a veces también cuando nos tocan el bolsillo es donde a uno le entra le entra la ley con rigor ¿te acordás cuánto es la multa por circular bueno con el celular encima? sabes que no pero lo vamos a subir ahora a las páginas pero es una de las más caras hablan litros de Nasta si claro era bastante onerosa 50 litros no quiero no quiero decirlo porque después quedamos presos pero presos de las palabras pero es una de las multas más caras y si la más frecuente si totalmente y es lo que vos decís y siempre me encanta esta parte de tratar de llevarlo a lo oneroso porque realmente a veces estas cosas van por el bolsillo y uno trata de inculcarlo desde el otro lado ¿no? desde la desde la educación desde el control desde nosotros mismos no hacerlo ¿no? y sin embargo siempre la pregunta desde lo oneroso está muy buena porque realmente hay mucha gente que todas estas cosas solamente le entran cuando ¡pum! cuando tiene que gatillar así así se le dice el barrio no porque también pensaba Juan Pedro que muchas veces y desconozco ¿no? pero viste que hay que leer las letras chicas de los seguros automotores que si vos ocasionas un accidente y en el mismo se relata que es porque venías con bueno el celular contestando un mensaje hablando por celular la verdad no sé si también tendrán alguna excepción ahí a la cobertura yo creo que no la vas a pasar muy bien a mí me parece que vas a tener que pelearla bastante vamos a ser claros y siempre lo hablamos una cosa es lo que dicen las normas y otra cosa es lo que sucede ¿cómo hacen para comprobarte que vos ibas a manejar e ibas hablando por celular mientras manejás? o sea nadie va a venir a decir ¿qué he hecho? ¿qué por qué iba hablando por celular? porque primero el gran problema que tenemos todos manejamos bien todos podemos manejar después de haber tomado alcohol y todos nos creemos en la capacidad conductiva que tenemos mientras tomamos un celular y vamos hablando por él entonces imagínate que nadie habría que preguntarle a ver qué dice pero nadie debe ir a la oficina y decirle mira la verdad estoy hablando por teléfono y choqué nadie no lo dice nadie no está no está nuestra idiosincrasia lamentablemente salvo que alguien lo filme y un montón de cosas más pero realmente es una culpa grave es una negligencia que dentro de las normas del seguro están establecidas que la negligencia o sea la situación de hablar por celular y de conducir en estado de debilidad tienen casi la misma probabilidad de choque es decir que también va a estar excluido la diferencia es que con alcohol en sangre hay una jeringa hay una sangre que no la podemos cambiar que nos va a decir que llevábamos alcohol en sangre aquí es la palabra de uno contra otro muy bien bueno a ver yo no soy ejemplo de nadie pero se me ocurrió como dejar esta cuestión de moraleja lo ideal decimos que lo ideal sería bueno poder poner muchas veces como se suele hacer en modo avión o en modo silencio el celular para que en este trayecto no nos esté distrayendo podemos concluir en eso absolutamente por ahí no son no tanto si querés para no perder la conectividad en modo avión pero si lo podemos poner en silencio simplemente saber simplemente saber somos todos adultos ahora estamos todos con esta de que todos sabemos como cuidarnos digo puedo llevar el teléfono porque me olvidé de sacarlo del silencio porque está el vibrador y lo siento pero no por eso voy a distraerme mientras voy manejando y tratar de agarrar el teléfono realmente cuando uno dice que solamente agarrar el teléfono para mandarte un mensaje buscarte en la agenda y demás recorro doscientos y pico de metros dentro de nuestra ciudad sin ver es una locura a veces hay que ponerse en el lugar de cuando yo voy como peatón que también tenemos mucha culpa los peatones porque vamos hablando por celular y muchas veces nos chocamos con el otro que viene de frente hablando por celular nos pasa ahí está y sabés que Juan yo doy otra recomendación mira si vos querés ir hablando por celular en el auto mejor te llamás un remis llamás a la gente de dos remis y bueno vas hablando todo lo que querés de acompañante pero lo dejás al chofer que haga lo propio de dos remis que lo pueden contactar al triple 42424 o al 2494 582331 absolutamente es la misma situación que cuando vamos a cenar a algún lugar te vas y te volvés en un remis lo incluís y tomás el vino tranquilo disfrutás tranquilo y te volvés sin ningún riesgo absoluto ahí está dejamos ese consejo y también teníamos la compañía aquí en este micro verdad de otro de otro auspiciante me decía aquí ahí está de JH venta por mayor y menor harinas E40 de primera calidad así que bueno agradecemos que también se sumen aquí a este espacio Juan Pedro que tengas una linda jornada nos vamos a reencontrar seguramente el martes que viene ojalá si sea si nos reencontramos vamos a estar tratando el tema de la tijita que la tengo pendiente pero realmente la tijita de niños merece una explicación para aquellos que están en la TV viéndonos en verdad cómo se acomoda cómo va el niño y demás porque es una explicación absolutamente muy linda bien y cómo podemos cuidar al tesoro más grande que tenemos que son nuestros hijos totalmente Juan Pedro que tengas una linda jornada igualmente para vos y para toda la audiencia gracias hasta luego Juan Pedro Larra Buru de Tránsito Entre Todos vamos con el cierre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!